La excarcelación y destierro de 12 sacerdotes por parte de la dictadura sandinista ha generado más preguntas y dudas alrededor de las acciones del régimen. El pasado 18 de octubre, el régimen sandinista informó que, luego de negociaciones con el Vaticano, la Iglesia Católica de Nicaragua y la dictadura, excarceló a 12 sacerdotes. Pocas horas después, el Vaticano se desligó del régimen y aseguró que se le ha pedido recibir a los sacerdotes desde Nicaragua. ¿Qué representa para los nicaragüenses la expulsión de estos sacerdotes? El sacerdote nicaragüense en el exilio Erick Díaz destacó que es contradictorio que el régimen haya señalado que el destierro abre el camino para la paz. Para mí representa tres cosas. Lo primero es el sufrimiento espiritual para la comunidad católica cristiana nicaragüense, porque son 12 sacerdotes más los que han sido expulsados y eso representa ya casi más de 60 sacerdotes que hemos sido desplazados, desterrados de nuestro país, de nuestra patria. Y como sabemos, pues por ahí escuché que dijeron que era necesario para seguir trabajando por la paz. O sea, nosotros como sacerdotes estamos, estábamos trabajando con nuestras comunidades, con nuestro pueblo, y nuestra misión es llevar a Jesucristo. O sea, si nosotros estamos predicando a Jesucristo, el príncipe de la paz, o sea, eso no representa un mayor peligro. Entonces, hablar de esa acción como algo o como un camino hacia la paz, eso es contradictorio, pero esa es a conveniencia de quien lo dice. Sin embargo, los sacerdotes que han sido desplazados también representan para mí una segunda cosa, también la tristeza porque son 12 sacerdotes más que pasan a la gran lista de hermanos nicaragüenses que han sido expulsados. Y eso, como sabemos, en las leyes internacionales prescribe como un delito de lesa humanidad. Por eso también es un delito de lesa humanidad, desterrar o o arrebatarle o quitarle eh la 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 nacionalidad a un a un compatriota o a un nicaragüense, a alguien que ha nacido ahí. Y nosotros hemos nacido en esa tierra y por lo tanto nadie tiene el derecho de quitarnos eh la ciudadanía. Eso prescribe como eh un delito de lesa humanidad. Pero por otra parte la alegría sería esa serían las dos tristezas, la alegría sería eh eh mis hermanos sacerdotes eh sometidos a tortura, sometidos a humillación, sometidos a un escarnio, algo que no debió ocurrir porque los sacerdotes no han cometido delitos, no han cometido, no hemos cometido delito, porque como lo he venido repitiendo en en varias ocasiones, cuando uno comete delito, aunque somos sacerdote, no estamos por encima de la ley, no sometemos a la ley, pero cuando la ley es justa, es parcial, pero cuando la aplican aquellos que deberían ser los primeros, que deberían ser juzgados y que deberían estar en una cárcel, eh por eso digo, cuando ya los justos pisan la cárcel, es porque es porque los injustos son los que están en el poder. El sacerdote Erick Díaz considera que el régimen, al no poder crear una iglesia paralela fiel a sus ideales políticos, implementa una estrategia de secuestrar sacerdotes para desarticular a la iglesia católica. Exactamente, yo creo que el sistema de Nicaragua, como lo hizo una historia, quienes hemos leído la historia, una iglesia paralela, al no poderlo hacer en estos tiempos donde el clero nicaragüense, mayoritariamente joven, estábamos articulado, estábamos unidos y lo pudimos ver en el dos mil dieciocho cuando todo el clero nicaragüense estaba orando, estaba pidiéndole a Dios por el cese de esa violencia que ellos habían desatado en contra de los civiles, en contra de los jóvenes. Pudimos ver a unos sacerdotes comprometidos con el evangelio, pudimos ver a unos sacerdotes al lado del pueblo pidiendo por la paz, lo pudimos ver porque la iglesia siempre ha pedido la paz, pero no una paz de pantalla, una paz maquillada, sino una paz evangélica, la misma paz del resucitado cuando se levantó de la tumba y dijo pues la paz esté con ustedes. Entonces, al no poder desarticular a los sacerdotes en este tiempo, entonces ellos están buscando su estrategia, pero insisto, no lo van a lograr porque la iglesia está asistida por el Espíritu Santo, la iglesia no es de los hombres, la iglesia de Jesucristo y es Jesucristo quien lleva el camino de su iglesia, en este caso la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Además, Díaz aseguró que la expulsión no es una muestra de que las tensiones contra la iglesia católica se reduzcan. Nicaragua es un país altamente religioso, la mayoría es un país, la mayoría son personas católicas, cristianas, somos un país altamente católico, que tienen mucho amor por los sacerdotes, por los ministros, por los pastores, que somos los que les acompañamos en los momentos especiales, los bautismos, los quince años, las bodas, las primeras comuniones, las confirmaciones, misas de cuerpo presentes, o sea, esos momentos especiales de la vida de cada ser humano, los sacerdotes, estamos ahí. Y la filigresía pues tiene esa cercanía con los sacerdotes, los sacerdotes con el pueblo, arrancarle doce sacerdotes más para engrosar la lista que ya tenemos, eso también para la comunidad católica es un dolor, cuando escucho que las personas que nos escriben, que nos llaman, y mucha gente pues con lágrimas, triste, padre, ¿qué vamos a hacer? Nos estamos quedando sin sacerdote, eso también representa pues una tristeza para el pueblo católico, pero como decimos también nosotros, la iglesia es madre, es maestra, y la iglesia siempre sabrá salir adelante, por eso he dicho que es tonto aquella persona que cree que con perseguir a la iglesia, que con desterrar a los sacerdotes, va ganando o está ganando. En toda la historia de la iglesia o la historia de la humanidad, hemos visto que quien persigue a la iglesia siempre sale perdiendo, siempre. Entonces lo hemos visto también en la historia, en la historia bíblica. Entonces decirle al pueblo de Nicaragua que sean fieles, que seamos fieles en la oración, que seamos fieles en la fe, porque lo que el sistema político nicaragüense quiere es exterminar a la iglesia católica, es exterminar la fe. Por eso vemos que él por una parte persigue a la iglesia católica, pero le abre espacio a la iglesia protestante, porque ellos están aliados ahora. Pero por eso a los católicos siempre firmes en la fe, siempre orantes, y no prestarnos a ese juego de que porque estamos sin sacerdotes, entonces nos vamos a ir con ellos. No, firmes en la fe, y más pronto que tarde, Dios pondrá su mano en la bendita tierra de Nicaragua y Dios es el que va llevando esta historia. Por otro lado, mientras el régimen asegura que fue una negociación, el Vaticano señaló que le pidieron recibir a los sacerdotes expulsados por la dictadura. ¿A qué se debe la contradicción? Un aspecto importante a resaltar es que, pese a que el régimen ha dicho que estos son acuerdos entre el Vaticano y la dictadura, es importante observar la postura que tuvo el Vaticano al tomar distancias de este acuerdo, ya que se sustenta bajo un crimen de lesa humanidad que se llama deportación o traslado forzado de población y que no necesariamente tiene que ser de manera violenta, sino que a través de algún acto que coaccione a las personas a salir del país, inmediatamente se comete el crimen. Por eso es que el Vaticano toma distancias para no verse involucrado o participar de esta acción que es un crimen de lesa humanidad. Durante la excarcelación de los 222 secuestrados políticos y el destierro a Estados Unidos, el dictador Daniel Ortega aseguró que algunas personas no fueron incluidas en la lista, entre estas dos sacerdotes, Manuel García y Leonardo Urbina. Además, la dictadura aseguró que la detención de ambos sacerdotes no se trataba de temas políticos. Ambos fueron los primeros sacerdotes que la dictadura envió a prisión. El primero fue Manuel Salvador García, acusado por agresión física y psicológica contra Marta Candelaria Rivas. La supuesta víctima también fue enviada a prisión ya que la dictadura la acusó de brindar falso testimonio. Mientras, Leonardo Urbina fue apresado en julio de 2023 por supuestamente haber abusado sexualmente de una menor de edad. El otro sacerdote que está detenido, el delito de él son lesiones y violencia física y psicológica. Ustedes creo que recuerdan este caso, del que apareció con el machete. Eso fue algo público, no es nada de política, simplemente ahí, con el machete agrediendo, peleando con una mujer. Y entonces, son los únicos que están detenidos. Sin embargo, el abogado Yader Morazán considera que si el sacerdote Manuel García fue excarcelado, también debería estar fuera de prisión la supuesta víctima, Marta Candelaria Rivas. Mira, este traslado forzado hacia Roma por parte de los sacerdotes es una admisión implícita del régimen de que estos procesos son políticos. Por consiguiente, al caerse, digamos, lo que nosotros conocemos en el derecho como lo principal, debería caerse lo accesorio. Es decir, no puede existir algo accesorio sustentado sobre la base de algo principal que ya no existe. En este caso, el proceso en contra de Manuel Salvador García. Sin embargo, Marta Candelaria sigue detenida. Es una presa política, digamos, que solamente se evidencia que se instrumentalizó su testimonio a beneficios del régimen. Y en este mismo sentido, también hay que resaltar las víctimas en el caso del sacerdote Lionel Urbina, que hicieron un show mediático alrededor de su proceso. El régimen apareció vendiéndose como protector de las víctimas, en este caso de una niña menor de edad. Y al día de hoy lo único que les ha quedado es la exposición pública y marcada de por vida. Hasta agosto, el mecanismo para el reconocimiento de las personas presas políticas registraba 89 reos de conciencia en Nicaragua, sin contar los secuestros a sacerdotes en septiembre y octubre. ¿Y vos, qué pensás de estas expulsiones? Déjanoslo saber en los comentarios. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.